hola y bienvenidos a otro vídeo en este vídeo les estaré mostrando las horquillas que tengo en floración antes de que terminen de tirar todas sus flores y vamos a empezar con esta como pueden ver está bien bonita el color es entre un corinto y puntitos amarillos pero está hermosa he tenido ahorita últimamente el problema de que los botoncitos se están cayendo antes de abrirse y creo que es por la temperatura porque estaban en un cuarto donde hacía más calor y como ya no tenía espacio ya pues las he pasado para para este cuarto y este cuarto se mantiene como más frío entonces creo que el cambio de la temperatura ellas no se han ajustado a él entonces creo que es el problema pero vean está llena llena de botoncitos espero que no los termine votando y vean está aquí es una morada también tiene este botón que va a votar y pues está bonita y en esta parte de aquí está está blanca como común puntitos vean qué bonita que todas traen sus puntitos así como en línea se ve hermosa es una blanca con puntitos y con puntitos perdón y vean ya está empezando a tirar la floración esta de aquí es una mini vean qué bonita está la mini es una mini color morada y pues ya está echando flor ya está en agua las 24 horas ya también está echando raíces algunas de raíces se le están pudriendo pero ya va a estar bien ya se va a recuperar y se va a poner bonita y vean está aquí blanca y está llena llena de flores y pues tiene dos varas una más corta que la otra pero también ya va a empezar a tirar la floración ya se están poniendo rosaditos sus pétalos estoy aquí se va a empezar a poner moradito y van a empezar a caer las flores pero en qué bonita cascada la que tiene esta esta es la orquídea blanca es que me encanta ese tipo de cascadas en esta otra parte de aquí tenemos otra blanca pero con menos floración ya está a punto de botarla también y por las dos son idénticas y a veces eso es lo que pasa cuando compramos orquídeas que vienen con tinta inyectada primero las compramos color azules y ya cuando vuelven a dar la segunda floración pues vean son blancas o pueden ser moraditas también y vean esta de aquí es otra moradita con blanquito alrededor y amarillito por dentro con morado también tiene buena cantidad de flor de hecho este año vean qué bonito y pues esta vara de aquí ya se está secando espero el otro año poder captar el momento en que ya se están echando la vara no capte ese momento pero vean qué bonita y pues tampoco dio muchas flores este año he hecho una dos tres cuatro cinco seis siete flores pero están veas y vean he buscado estos de aquí se los he puesto a varias orquídeas y la verdad pues que me encanta se ven bonitos y pues que más bonitos que con esta floración que ellas tienen el ruido que escuchan es moca y luna jugando y vean esto de aquí pues ella ya se secó era como un color amarillito tierno así bien bonito y pues vean ya está empezando a echar su primera hojita de este año y vean esta hermosura de aquí se ve casi blanca pero es como un verdecito algunas salieron como más verdes otras más pálidas pero vean está llena 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 de flores también quiero botar varios botones que me da cuenta de este de aquí estoy aquí estoy aquí y pues ya está sana pero creo que fue el cambio de temperatura en estas orquídeas vean sus hojas y vean lo que lo he puesto aquí y vean tiene pues buena cantidad de caíces y creo que también a ésta le he puesto un muñequito de esos ahí en la base la verdad pues me encanta me encanta cuando ellas están en floración creo que es cuando más las disfrutamos nosotros no nos estresamos tanto de andarlas cuidando porque sabemos que lo único que necesitan es agua buena luz y eso creo que es más suficiente para ellas para que no estar de la floración con unos buenos cuidados ellas pueden tardar hasta seis meses en floración y vean qué bonita para que terminen de florecer y aquí tenemos una adentro y aquí tenemos unos colores moraditos y me he hecho pues varias flores vean qué bonitas y pues ahí arriba también tengo una creo que es dentro de un panalopsis creo que son dos colores esta es la única que está ahorita en floración vean qué bonita está y esta de aquí que es una catelea le he visto que por aquí trae como una varita esto de ahí esperemos que florezca también este año y aquí tengo cateleas tengo miltonias tengo belladaras y veamos otra parte de la colección de melodía orquídeas y vean qué bonita se ve cuando la gente entra este cuarto y ve ese montón de orquídeas ahí en floración se ven súper súper bonitas espero que este vídeo les haya gustado y si ustedes tienen orquídeas en floración no olviden poner su foto en el facebook de melodía orquídeas y otros y otras plantas que es el grupo de facebook también tengo la página de facebook por si quieren ver vídeos la página de facebook es melodía orquídeas y mi facebook personal también es melodía orquídeas por si me quieren escribir o si tienen una pregunta y vean qué bonita se ve esto y pues espero les haya gustado y si no se han suscrito pues suscríbanse que estaré subiendo más vídeos de todo lo que ustedes les interesa sobre sus orquídeas nos vemos en otro vídeo bye